Hola, muy buenos días. Bienvenido a la clase de matemática. Hoy día vamos con una clase sobre cambio de base en logaritmo. Es una clase bastante simple, corta, porque el cambio de base es fácil de entender y de hecho lo vas a entender bastante rápido ahora. El cambio de base es lo siguiente, cuando se tiene un logaritmo de b en base a, evidentemente esto es una generalización, y lo que se hace es que uno no puede calcular el logaritmo de ambos números, como lo tengo acá en un ejercicio pequeño acá abajo, es decir, yo no puedo, si me dan un solo logaritmo y me piden calcular ese logaritmo, no puedo calcular el logaritmo de 8 en base a 4 porque no sé a qué número debo elevar el 4 para que me dé 8. Entonces en este caso se hace un cambio de base conveniente de tal manera que me permita seguir operando el logaritmo. Entonces yo lo que busco es algo común común entre a y b, insisto, esto es una generalización, y encuentro que tengo c como algo común. Entonces lo transformo, esto se transforma en un logaritmo de b en base c y un logaritmo de a en base c. Es decir, si te das cuenta, tanto el número como la base toman posiciones en este lugar y se cambia la base por una base en común en ambos lados. Se tiene que cambiar por una base en común, no se puede cambiar por una base distinta. Es decir, tú no puedes poner una base distinta arriba en el numerador y en el denominador. Estaría totalmente incorrecto. Entonces veámoslo en una aplicación bastante directa de lo que estaba diciendo de recién. Es decir, yo no puedo calcular, o sea, podría pescar una calculadora y hacer el cálculo del logaritmo de 8 en base 4. Me daría un resultado a lo mejor. El tema está en que matemáticamente, o sea, yo mentalmente no puedo hacerlo. Se podría hacer, pero un cálculo bastante complejo, pero la idea es hacerlo simple. Pensando en una preparación de prueba de selección universitaria. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que yo veo que el 8 y el 4 tienen algo en común. Los dos son resultados de una potencia en base 2, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es cambiarlo justamente por aquí. Yo pongo logaritmo de 8 arriba, lo voy a dejar así sin la base mientras tanto, y abajo pongo logaritmo de 4. Y pongo la base, que en este caso la voy a marcar con otro color, voy a ponerle base 2 a ambos lados, exactamente la misma base. Y ahí sí, yo puedo decir, oye, el logaritmo de 8 en base 2 es, ¿a qué número elevo el 2 para que me dé 8? Y eso es 3, porque 2 por 2 por 2 es 8. Y abajo, ¿a qué número elevo el 2 para que me dé 4? Lo elevo a 2. Por lo tanto, ese sería el resultado. Sería 3 medio, en el caso de este ejercicio bastante simple. Para eso sirve el cambio de base. Entonces, ahora vamos a aplicarlo en un ejercicio un poquito más largo, que mezcla otra operación en matemática y otras propiedades de los logaritmos, para que así puedas entenderlo un poquito mejor. Entonces, vean, tengo logaritmo de 27 en base 9, y más logaritmo de 2 elevado a 6 en base 2, menos logaritmo de 32 en base 8. Primero que todo, el logaritmo acá al medio es bastante simple de resolver. Ya saco el 6 hacia adelante, ocupo la propiedad del logaritmo de una potencia, y luego me queda logaritmo en base 2 de 2. Ya lo vamos a resolver de inmediato. Pero este logaritmo, el logaritmo de 27 en base 9, no lo puedo hacer así numéricamente. El 32 en base 8 también me pasa exactamente lo mismo. Pero, si yo analizo, el 27 y el 9 tienen algo en común. ¿Y qué tienen en común? Es que los dos son el resultado de una potencia en base 3. Entonces, voy a hacer un cambio de base acá en este logaritmo, y lo voy a escribir como logaritmo de 27 sobre logaritmo de 9 y los 2 en base 3. Ahí realicé el cambio de base. Vamos a resolver acá. Este logaritmo, el 6, recordemos que pasa hacia adelante multiplicando, entonces me va a quedar 6 logaritmo de 2 en base 2. Menos, acá exactamente lo mismo, voy a hacer un cambio de base. Logaritmo, ¿veis la flechita? Pongo el logaritmo de 32 arriba, el logaritmo de 8 abajo, y los dos los voy a dejar en base 2. Base 2 porque el 32 se obtiene multiplicando el 2 por sí mismo varias veces, y lo mismo con el 8 que lo hicimos recién arriba. Entonces, buscamos, ¿a qué número elevo el 3 para que me dé 27? Recuerda que eso consiste en logaritmo, buscar a qué número elevo la base para que me dé el resultado numérico. A ver, 3 por 3, 9 por 3, 27. Exacto. El logaritmo de arriba me da 3. 3 elevado a 3 es 27. Y el 3, ¿a cuánto lo elevo para que me dé 9? Lo elevo a 2. Listo, tengo ese resultado. Más 6, el 2, ¿a qué número lo elevo para que me dé 2? A 1. Recuerda que el logaritmo de un número de igual base que el número es 1. O sea, que me da 1. Menos, el 2, ¿a cuánto lo elevo para que me dé 32? Veamos, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, a 5. Ya, lo elevo a 5. Entonces, el resultado de arriba me da 5, dividido en qué? El logaritmo de 8 en base 2, eso es 3. Ok, entonces me da 3 medio, más 6 por 1, 6, menos 5 tercio. Le voy a poner un 1 de denominador al 6, para así trabajarlo todo con racionales. Y resuelvo todo esto. Lo voy a hacer todo junto. ¿Ya se puede hacer todo junto? Sí, se puede hacer todo junto. Fíjate bien. El mínimo común múltiplo del 2, del 1 y del 3 es el 6, aunque podría llegar a multiplicar 2 por 1 y por 3 es 6. Entonces, ahí tengo 6. El 2 en el 6, ¿cuántas veces cabe? 3 veces. 3 por 3, 9. Entonces acaba un 9. Más, más, el 1 en el 6, ¿cuántas veces cabe? 6 veces. 6 por 6, 36. Ahora viene un menos. Sí, le voy a poner un signo menos. El 3 en el 6, ¿cuántas veces cabe? 2 veces. 2 por 5, 10. Entonces me queda 9 más 36, menos 10. Bueno, 36 menos 10 es 26 y 26 más 9 es 35. Y eso sería el resultado del ejercicio. Es decir, si te das cuenta, inicialmente, sin el cambio de base yo no hubiese podido resolver, encontrar resultados a estos logaritmos que están en los extremos para poder haberlo resuelto. ¿Ya? Y eso es el cambio de base y así se aplica y se mezcla con otras propiedades de los logaritmos. Así que dejamos la clase de hoy hasta acá. Te invito a resolver los ejercicios que están publicados en la página web del preuniversitario y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chau, chau.